Cinco sujetos fueron retenidos por decenas de pobladores de Santa María Tonancintla. Los señalaron de presunto robo cometido dentro de la iglesia de Santa María Tonancintla. Eran como cinco, alrededor de las cinco de la tarde, las cuatro, que se vinieron, acañonaron a los que están en la iglesia, los acañonaron. Entonces ahorita están mal los señores. Pues mire, vinieron a asaltar aquí la iglesia y los detuvieron. Ahora sí que dejaron balaseado. Dicen que nada más era, pues que venían a agarrar unos rateros, pero no sabemos qué rateros venían y por qué se metieron a la iglesia. A decir de los pobladores, fueron unos menores de edad quienes dieron aviso sobre lo que ocurría al interior del templo. Y dicen que los encañonaron, entonces los niños lo que hicieron es que corrieron y salieron a pedir auxilio. Entonces luego la gente que los vio los agarró. Vino un muchacho de acá de la comunidad que tiene un cargo de policía. Entonces luego agarró y marcó y les pidió sus identificaciones y les dijo que sí. Se las dieron y ya este muchacho marcó al estatal, dio el número de clave y su nombre. Le dijeron que pues no estaban dados de alta como policías. Los pobladores retuvieron a estos sujetos. Elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal llegaron al lugar para detener a los retenidos y controlar la situación. Ante ello, habitantes quemaron dos vehículos. Entre ellos, uno en el que viajaban las personas señaladas. En entrevista, la Guardia Nacional informó que el caso se mantiene en investigación. Con imágenes de Moisés Rivero, Edel Núñez, Azteca Noticias.